bienvenidos amigos toderos en esta ocasión nos voy a enseñar a hacer una receta venezolana que casi no se consigue en ninguna parte que no sea en venezuela cachapas amigos cachapas la verdadera cachapa venezolana se la voy a enseñar a hacer en este vídeo así que síganlo síganlo vean el vídeo y ahí van a tener la receta bien amigos aquí tenemos maíz tierno eso es lo más importante un huevo un vaso de leche dos cucharadas de azúcar dos cucharadas de harina de trigo y una pizca de sal incorporamos todo en nuestra licuadora el huevo con la leche lo ponemos a agitar y vamos agregando poco a poco nuestro maíz maíz tierno recuerden tiene que ser un maíz tierno para que no queden deliciosas ahí le agregamos el azúcar la pizca de sal y vamos incorporando la harina de trigo poco a poco la consistencia de la harina del batido tiene que quedar un poquito espesa no mucho la harina del batido tiene que estar con el azúcar que retiene el azúcar con el azúcar y los dos cucharadios de sal y las que están con la leche le agregamos con la leche y el azúcar que no ha dejado más de la leche y la leche con el azúcar que se vea Gracias por ver el video. 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 Gracias.